En las próximas semanas la Casa de la Cultura ofrece una serie de actividades culturales entre las que destaca el teatro y la música. El próximo 15 de febrero la compañía en la Luna Teatro representará la obra de enredo e intriga de Tirso de Molina, Don Gil de las Calzas Verdes. Una compañía de teatro donde todos sus componentes o la mayoría y su dirección son alboloteños podemos ver como albolote apuesta por las promesas alboloteñas donde es profeta en su tierra esta compañía de teatro. Otra de las apuestas de este mes es el tradicional concierto del Día de Andalucía que se celebrará el próximo 27 de febrero y en el que la Banda Municipal de Música interpretará música andaluza y canción española. Además de estas dos citas con la cultura, en febrero se celebrará una gala benéfica a favor de la Asociación Granada por África en la que participarán, entre otros, los talleres municipales, la Escuela de Danza de Mónica Morales y la Escuela de Nuria y Estefanía. En cuanto a las artes plásticas, el próximo 14 de febrero se inaugura la exposición de dibujos de la alboloteña Custo Cortés. Otra cita ineludible del mes de febrero es la celebración del Carnaval. La Concejalía de Cultura ha convocado los premios al Mejor Disfraz Individual y en grupo en las categorías Infantil y Adulto. La celebración será el próximo 23 de febrero y consistirá en el tradicional pasacalles y posteriormente en la entrega de trofeos y una comida popular en el Parque de Guaynabo. Habrá un pasacalles, habrá concurso de disfraces infantiles, el Mejor Disfraz Individual y los disfraces colectivos. Cada uno tendrá su premio a final del día y bueno, animar a todo el mundo a que lo disfrute, a que participe, porque en definitiva es un día de pasárnoslo bien. También como ya es tradición, la Concejalía de Cultura organiza un viaje para conocer los carnavales de Cádiz, en esta ocasión, el próximo 1 de marzo. ¡Gracias!